El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. No se nos olvide que estamos ya entrando en unas palabras de despedida de Jesús. Y en estas palabras de despedida hay algunas afirmaciones muy cortas, pero muy directas. Dice Jesús, oye a sus discípulos. El que acepta mis palabras y las cumple, ese me ama. Todo lo centra ahora en el amor al Padre, en el amor a Dios. En el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Por eso, cuando dice, el que acepta mis palabras, Jesús no se refiere solo a la palabra que los evangelistas han recogido y que han puesto por escrito. Amarás al Padre, en el amor a Dios con todo tu corazón. Sino a toda la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, los mandamientos que el mismo Jesús dice, yo no vine a abolir la ley y a quitarla, sino a darle cumplimiento. Entonces el que escucha mis palabras y las cumple, ese me ama Amar a Dios sobre todas las cosas, eso es Y el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama Y el que me ama a mí, no me ama a mí, sino ama a mi Padre Dice, y yo me manifestaré a Él Y aquí es donde viene la intervención de este hombre Que muy poco dan testimonio a los evangelistas De que hubiera hablado, que hubiera conversado Las palabras de ese apóstol de Judas Dice Judas, no el Iscariote ¿Cuál era el otro apóstol? Judas Tadeo Judas Tadeo Y entonces él le pregunta al Señor ¿Por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? ¿Qué tenemos nosotros para que te manifiestes a nosotros? Jesús no respondió a esta palabra Porque Judas le pregunta la razón por qué Pero indirectamente le dice El que me ama cumplirá mi palabra Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada La razón está en que al que le ama se le va a manifestar Al que no le ama no se le manifiesta ¿Por qué? Porque dice el que no me ama El que no me ama no cumplirá mi palabra Ahí está la razón también del por qué a los demás no No me aman no cumplirán mi palabra El que me ama cumplirá mi palabra Y al cumplir mi palabra mi Padre vendrá y haremos en Él nuestra morada Habitaremos en Él Es aquí donde se manifiesta la revelación Entonces se manifiesta Dios de manera personal al hombre Cuando viene y hace su morada Recordemos aquel pasaje del Evangelio Cuando Jesús le dijo a Saqueo Bájate Hoy quiero hospedarme en tu casa Y Saqueo Se bajó Obedeció Aceptó la palabra Lo recibió muy contento Se le manifiesta Allí en casa ¿Por qué se manifiesta? Porque todo lo que Saqueo estaba haciendo en ese momento Ya era porque se sentía amado Y correspondía también con amor Cuando Dios se manifiesta Nos sentimos amados Pero no podemos quedarnos con ese sentimiento De sentirnos amados Sino una corresponsabilidad De ese amor Que tiene que manifestarse No con sentimiento Sino ya con obras Saqueo le dijo a Jesús Mira Señor Quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres ¿Qué estará viendo Saqueo en ese momento? Para decir estas cosas Y para desprenderse incluso de sus bienes Y para mirar en la injusticia que ha hecho Y tratar de ahora Arreglar estas injusticias Tratar de saldar estos Deudas que tiene Si he defraudado a alguien Le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación A esta casa Entonces cuando Jesús Les dice el que me ama Cumplirá mi palabra Mi padre lo amará Y vendremos a él Y haremos nuestra morada No habrá Mejor o mayor satisfacción Que saber que Dios habita en nosotros Que acepta nuestra invitación Que apenas mira La intención El deseo De creer en él De creer en su palabra Y de cumplirla Para que él esté habitando Para que él vaya a casa Pues en saqueo Apenas miró La intención De conocerle Saqueo había corrido Para conocer a Jesús Él miró la intención Y dijo Bájate Hoy quiero hospedarme En tu casa Y en nosotros también Jesús verá La intención De conocerle La intención De saber Cómo es él La intención De saber Qué se experimenta Al tenerle nuestra vida Jesús ve esto E inmediatamente Va Y nos dice eso El que me ama Cumplirá mi palabra Que Dios nos conceda Queridos hermanos Amar a Dios Con todo el corazón En el cumplimiento De su palabra Hoy que celebramos A Santa Catalina De Siena Que le tocó vivir Un momento muy difícil En la iglesia Dedicó su oración Siempre a pedir A Dios Que devolviera la paz A la iglesia El Papa Nos ha insistido Que oremos Por la paz Nuestros obispos En México La conferencia Episcopal Nos ha insistido Que oremos Por la paz En la iglesia Que seamos Generadores De paz Constructores De paz Pues pidamos A Dios Que nos conceda La gracia De experimentar En la paz De nuestras familias De nuestras vidas Que nos conceda La gracia De experimentar La paz Su presencia En medio De nosotros Que así sea De nosotros